Para contarles la actualidad de nuestros municipios, claro que sí, las cosas que han ido pasando en estas últimas horas en las localidades de aquí de nuestro entorno. Y a lo primero que nos vamos a aproximar es a la actualidad de Herandio, alcaldesa de Herandio, Ichivero Libán, Arracha Aldeón. Arracha Aldeón, ¿qué tal estáis? Nosotras bien, ¿tú qué tal? Que ayer andabas un poquito pachuchilla, ojo, hay que aclarar que no es nada relacionado con el coronavirus, ayer estabas un poquito así, ¿cómo va la cosa? Bien, bien, mejor, ya puedo sentarme y tumbarme casi sola, sí, sí, mucho mejor. Buena fiatica, chica, la primera vez que me daba y no sabía ni lo que era, ya va a mejorar. Vale, me alegro, me alegro porque yo siempre, nunca me ha dado a mí, pero toda la gente de mi alrededor, a mi ama le daba muchas veces y es una cosa muy dolorosa por lo que veía yo en casa, me alegro que estés mejor. Ichiver. Mi yes care. Nunca es momento para que una alcaldesa no se sienta bien, pero en esta pandemia que estamos viviendo, peor aún porque tenéis más trabajo que nunca. Ya lo creo, ya lo creo. La verdad es que ayer no paraba de sonar el teléfono y decía, pues me siento fatal, por favor, no puedo tomar prácticamente ninguna decisión en este momento. Pero me ayudaron un montón los antiinflamatorios que a partir de una dosis, no sé si esto es bueno decirlo por televisión, pero bueno, un poco exagerada ya pude reaccionar y enfrentarme al día con mucha más fragmanidad. Bueno, pues ya que estamos ya en la normalidad, cuéntanos cosillas de tu municipio, empezando por bonos, comercio para apoyar a unos de los grandes perjudicados en esta situación de alerta sanitaria, los comerciantes. ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo va a ser? Creo, además, que en el caso de Erandio les adelantáis el dinero a los comerciantes que tomen parte de la iniciativa. Sí, el planteamiento de los bonos en Erandio es un poco aportar liquidez y potenciar también el consumo. Trata de enfrentarse de alguna forma o de conseguir los dos objetivos. De manera que dedicamos 200.000 euros ahora al inicio a aquellos comercios que han estado cerrados o que han tenido pérdidas superiores al 75%, fruto de, bueno, aún estando abiertos. Y les dedicamos esos 500 euros prácticamente, que es lo que hemos calculado que le correspondería más o menos a cada uno si se adhirieran todos a la campaña. Y haríamos este ingreso a cuenta. Y no va a ser inmediata el inicio porque lo cierto es que me imagino que muchos vecinos y vecinas, al igual que yo, durante estos meses hemos tenido necesidades y tendremos que salir ahora sí o sí a comprar, igual que he tenido que comprarle a la cría unos zapatos porque ya no le valen los anteriores. Así que vamos a esperar un poquito. No vamos a lanzarla así en el minuto cero del reinicio de los comercios. Vamos a diseñarla bien junto con ellos respecto a los importes. Corresponderá tanto a comercio como a hostelería como a gremios. Y, bueno, esperamos que tenga mucha aceptación. Estos son, al inicio lanzaremos estos 200.000 euros y más en el torno de septiembre, una cosa así, a la vuelta de verano, pues se reforzaremos la campaña de bonos pero ya dirigida al consumidor. De manera que ese descuento sigue estando ahí, sigamos potenciando el comercio local. Y lo perciba ya no tanto de manera directa el comercio, sino que sea un revulsivo para el consumo. A la vuelta de verano le destinaremos alrededor de 70.000 euros. En las propias reuniones con los comerciantes nos planteaban que uno de los gastos más fuertes que han tenido que desarrollar ahora, aparte de aquellos que hayan tenido cuestiones de alquileres y tal, que tienen líneas de ayudas en otras instituciones, son cuestiones de prevención. Los que han tenido que comprar son mascarillas o pantallas. Bueno, hemos sacado una línea de ayuda también destinada a cubrir esos gastos iniciales para volver a poner la actividad en funcionamiento. Y fruto de las reuniones con las asociaciones de comerciantes nos planteaban, y bueno, en esta fase de confinamiento ha quedado muy clara que la venta por internet ha sido algo que, bueno, se ha impuesto, ¿no? Y también los envíos a domicilio. Entonces, trabajaremos conjuntamente con ellos un planteamiento de refuerzo respecto a los posicionamientos online. Así que, bueno, ahí tenemos unas cuantas líneas de trabajo para que el comercio grandio siga vivo, se mantenga fuerte y sea capaz de sobrevivir a la crisis post-coronavirus. Y además del tema del bono que me estabas contando, todo esto que me has contado, está la exoneración de tasas también, ¿no? Sí, exoneramos tasas, las del padrón, bueno, las terrazas durante todo el año, que son aproximadamente 23.000 euros, y también lo que corresponde a basuras del tiempo que han estado cerrados, que supone alrededor de unos 50.000 euros, y también, que lo cierto es que poca gente habla de ellos, son los de la venta ambulante, que ellos también nos suelen, bueno, ellos también están obligados a pagar la tasa para estar en el mercadillo, y lo correspondiente a este tiempo que ha estado cerrado, pues también se les exonera de ello. Hay más... Unos 23.000 euros. En cualquier caso, me decías que el bono no empezará hasta los próximos meses, ¿se pueden ir ya apuntando los comercios interesados? No, 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 los próximos meses no, es decir, no va a ser este mes, pero sí va a ser al inicio ya del mes que viene. Pero bueno, lo cierto es que ahora ya, cuando uno tiene necesidad, pues sale y hace la compra. Es decir, no va a haber bono para lo que queda de mes, no va a haber bono, pero eso no significa que nos quedemos en casa esperando al bono. Es interesante que apoyemos nuestro comercio y hagamos el gasto en el municipio. Te he escuchado antes también que habéis ayudado a los comerciantes en el tema de protecciones, para esta reapertura de sus negocios. En el tema de mascarillas, a nivel general de la población, ¿también habéis hecho un reparto o vais a hacer desde el ayuntamiento? Sí, llegaron, allí arriesgaron las mascarillas que habíamos pedido, bueno, la primera parte del lote estamos ensobrándolas y, bueno, manteniendo las medidas de seguridad, eso sí, para que lleguen impolutas a las casas de nuestros vecinos y vecinas y las empezaremos a enviar ya a través de correos la semana que viene. De manera que, bueno, es verdad que la mayoría de la gente ya en Herandio utiliza mascarillas y estas pues vienen un poco a reforzar esa necesidad, ¿no? De manera que esperamos que la gente las use y así estén más protegidos. O por lo menos se sienten más protegidos. ¿Que son dos por vecino, dos por domicilio? Sí, son dos por vecino y son reutilizables hasta 10 veces, resistentes a las salpicaduras. De manera que, bueno, son un poquito mejores que las quirúrgicas, no tan buenas como las FPP2, que, bueno, ya estarían destinadas de alguna forma pues a espacios más conflictivos, ¿no? A contactos con COVID o, bueno, estas son más para protegerse, pero sobre todo para proteger. Y has dicho que les llegarán a los vecinos de Herandio por correo. Sí, por correo. Eso, pues lo podrán recoger en sus buzones y llegarán pues entre la semana que viene y la siguiente. En esta vuelta a la nueva normalidad, que poquito a poquito vamos, el mercadillo se abrió ayer en Herandio, ¿no? Sí, se abrió ayer en Herandio. Fueron muy poquitos los puestos y muy poquitos también las personas que se acercaron a hacer sus compras en el mercadillo. Las medidas de seguridad se cumplieron prácticamente, aunque sí que tenemos que decir que ha habido algunos casos en los que los responsables de los puestos no podían evitar que las personas tocaran con sus manos los productos para después volverlos a dejar. De manera que estamos un poco tratando de darle una vuelta al mercadillo y, bueno, consensuar un poquito también con las personas de los puestos si merece la pena tener el mercadillo abierto para que haya tan poca afluencia de personas en este inicio. De manera que, bueno, lo abrimos ayer, pero a lo largo de esta semana le vamos a dar una repensada porque no tenemos claro que sea, que la rinda, que rente tenerlo en funcionamiento. Y el tema de terrazas, ¿cómo ha ido en, que se está hablando mucho en nuestros diferentes municipios, ¿cómo fue la apertura de terrazas de bares ayer en Herandio? ¿Hubo también casos así llamativos o todo fue más normal? ¿Abrieron pocos? No abrieron muchos, es verdad que no abrieron muchos, pero sí abrieron más de los que pensábamos que iban a abrir después de haber hablado un poquito con ellos. Algunos se lo han repensado, la situación de ayer les superó y no van a volver a abrir a lo largo de esta semana, quizá la semana que viene no sé si se lo van a replantear, pero la mayoría de ellos han cumplido la normativa y las situaciones han estado más o menos controladas. Es verdad que la afluencia ha sido bastante grande, las terrazas han estado llenas y esperamos que se sigan cumpliendo las medidas y efectivamente haya consumo en nuestros bares. Sí, que se necesita. La economía de Herandio, igual que la de cualquier otro municipio, está viéndose afectada. ¿Cómo va la atención en los servicios sociales dentro del ayuntamiento? Me imagino que muchos quebraderos de cabeza que resolver. Pues sí, la verdad es que sí. Ayer fue el primer día de apertura presencial del Servicio de Atención Ciudadana y ayer y hoy lo que principalmente, aparte de padrones, hemos recibido han sido solicitudes de papeles para presentar las ayudas de emergencia social. De manera que ahí está habiendo mucho movimiento. Nosotros, aparte de la incorporación que en su momento ya hizo gobierno de unos 200.000 euros para Herandio, hemos incluido una partida cercana a los 100.000 euros para que haya fondos. Sí que es cierto que tenemos compromiso del equipo de gobierno de que en el caso que a lo largo del año esta partida no sea suficiente incorporar el crédito necesario para que cubra todas las necesidades. Nos comentabas que ayer empezaron las oficinas de atención al ciudadano. En este momento el ayuntamiento de Herandio, ¿a qué ritmo está trabajando? Pues a lo largo de esta semana nos hemos dado el tiempo para que cada departamento delimite, de alguna forma, para ya un rendimiento cercano al 100%. Todavía no estamos en ese porcentaje. Si estamos ahora mismo al 40%, yo creo que es generosa incluso la valoración. ¿Qué personal puede estar trabajando desde casa? Porque tampoco queremos hacer que todo el personal se mueva y estamos ahora mismo, esta semana, valorando cada departamento cómo será el día 18. Porque el día 18 ya las personas que tengan que reincorporarse tendrán que reincorporarse presencialmente y aquellas que puedan mantenerse trabajando de manera telemática lo tendrán claro ya sea porque tienen niños a su cargo o personas dependientes a su cargo o son personas vulnerables o las condiciones de trabajo que tienen propias en el ayuntamiento hacen posible que lo puedan realizar desde casa. De todas formas, las oficinas de atención al ciudadano, ¿es así que están abiertas? Sí, están abiertas esta semana de 9 a 12 del mediodía y, bueno, no sé si me han tenido las distancias. Lo cierto es que eso ha ido con toda normalidad, la apertura del servicio de atención ciudadana y la gente se ha comportado súper bien y, bueno, estamos contentos ya pensando en cómo vamos a ampliar el horario y cuándo vamos a ampliar. Arantxa, ¿alguna duda que tengas? No, yo creo que lo único apelar, lo que decía hace un momentito también la alcaldesa, pues un poco a la concienciación de la gente, a la responsabilidad, por ejemplo, con el tema de las terrazas que hablábamos, que al final le estás haciendo casi un mal al hostelero, por ejemplo, porque él está colocando sus mesas o sus sillas a la distancia correcta, siguiendo las indicaciones que les dan, pero igual somos nosotros los que vamos allí con ese ímpetu ayer primer día y la gente se lo salta un poquito a la torera, quiero decir, un poquito yo creo que también apelar a la responsabilidad, decirle a la gente, es que al final no le estás haciendo tampoco ningún bien a esa persona que ha estado durante dos meses, pues en este caso con su bar o con lo que se ha cerrado. Sí, eso es así, ayer estuvimos en alguna terraza o superiores a 10 y yo creo que eso sobrepasó, además de un hostelero, uno en concreto, ha decidido cerrar fruto de, pues, si tengo más o menos la reflexión es, si tengo que estar diciéndole a mi cliente constantemente que eso no lo puedo hacer, y eso no lo puedo hacer, y eso no lo puedo hacer porque él mismo no lo tiene interiorizado, no me merece la pena. De hecho, va a generar una relación negativa con el cliente y es algo que no compensa. Oye, Chiver, y en el caso, por ejemplo, de los paseos y estas cosas, no sé si en Herandio también habéis habilitado, pues, alguna zona, por ejemplo, en otros municipios, pues, la prioridad para el peatón. En Herandio, no sé, ¿nos habéis visto obligados a modificar algunas calles, algunos paseos o algo? Porque el Paseo de la Ría estará bastante concurrido, determinados días tendréis ahí afluencia de gente en la Ría. Sí, sí, la verdad es que tanto el Paseo de la Ría como la salida de Astrabudúa hacia Goyarri está muy, muy, muy concurrida. Y en el Paseo de la Ría ya habíamos establecido, pues, ya habíamos habilitado el arcen y habíamos colocado unas cuantas vallas de seguridad para que pudiera hacerse la ida por la derecha. Y en el caso de la circunvalación teníamos algún problemilla más, pero ya yo creo que esta semana vamos a terminar de habilitar también el arcen para que pueda hacerse la ida por la derecha. De manera que, bueno, sí que ampliamos ahí un poquito el espacio de paseo y, sobre todo, intentamos que no se cruce la gente en sus idas y venidas paseando. Estamos mirando también, lo cierto es que hay varios caminos rurales que están siendo muy, muy, muy frecuentados y ahí vamos a colocar algunas indicaciones, sobre todo en el suelo, o sea, para recordar a la gente que es preferible que caminen por la derecha y así eviten en la medida de lo posible pulsarse con una distancia inferior de la necesaria con la gente que vuelve, ¿no? Así que eso también lo estamos terminando de ordenar. Igual eran caminos, hay chibre que antes no estaban tan concurridos, ¿no? Hombre, ni mucho menos. Los caminos, yo creo que hay personas que están redescubriendo Herandio. Mira. Vamos, de hecho, redescubriendo Herandio y reabonándose al deporte. Eso está muy, muy bien. Rutas saludables se están haciendo por Herandio. Sí, sí, sí. Además, oye, en caso de que tengan alguna duda, tenemos en la página web las diferentes rutas que se pueden hacer por Herandio por caminos rurales que entren, chequen y, oye, si le dan al Wikiloc y ahí lo comparten con todos, mucho mejor. Que no tienen por qué juntarse todos en el mismo sitio. Hay un montón de rutas para hacer, ¿no? Sí, sí, pero bueno, en Herandio somos muchos, ¿eh? También hay que tener en cuenta que si salimos todos de casa a la vez, pues las zonas urbanas y periurbanas al final tienen una densidad de personas importante. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora está saliendo de casa más gente de la que salía antes cuando no estábamos en pandemia, que todo el mundo quiere salir a pasear. No sé qué le ha dado todo el mundo por pasear. Ay, Chiber, la última pregunta que hacemos a todos, siempre, y que te hicimos la semana pasada, o la anterior, no sé cuándo estuvimos la última vez, ¿alguna decisión se ha tomado ya con respecto a las fiestas? Sí, 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 sí. Tuvimos una reunión con todas las comisiones de fiestas y, claro, nosotros lo que les planteábamos, varias cuestiones. Les decíamos, por un lado, tenemos dudas, estamos casi seguros de que no van a poderse hacer las fiestas tal y como las conocemos, teniendo en cuenta un poco cuáles son los criterios generales de no tener actividades a la noche, evitar las aglomeraciones y mantener las distancias. Eso también suponía a las comisiones de fiestas una responsabilidad en la organización bastante fuerte. Y, por otro lado, nosotros necesitábamos también revisar el presupuesto de cara a poder establecer estas líneas de ayuda que hemos organizado, ¿no? Como, bueno, respecto al plan de choque, aproximadamente este millón y pico de euros que ponemos para hacer frente al COVID. Y lo que al final salió por unanimidad de todas las comisiones y de acuerdo también del ayuntamiento, que el dinero de fiestas se destinaba principalmente a las personas más vulnerables necesitadas y al apoyo al comercio y que las fiestas iban a mantenerse en una pequeña expresión. Es decir, que el día del patrón o cerca del día del patrón, si es el fin de semana, algo de fiestas tendremos, no van a ser en absoluto como las fiestas que venimos conociendo hasta ahora. De manera que sí hay un acuerdo, hay entre comisiones y ayuntamiento para colaborar y para, bueno, coordinar esas fiestas, tanto desde el punto de vista de realización, de ejecución, como de medidas de seguridad que son necesarias tomar. Bueno, pues ya está, ya te hemos hecho el tercer grado. Y sin flexo ni nada, que no se lo hemos puesto. Nada, y sin flexo ni nada. A no ser de que quieras contarnos algo más. ¿Alguna medida así en previsión? No sé, no sé, no sé. Con todo lo que has contado. ¿Qué te pensamos? Bueno, pues repartimos las mascarillas, pero mira, hoy precisamente estábamos mirando presupuestos sobre poder poner algún dispensador de gel hidroalcohólico por la calle. Sí, porque al final mucha gente lo lleva en el bolso, pero bueno, si sales igual del metro, si sales del autobús, del autobús urbano que tenemos, pues puede ser una buena idea. Estamos ahí mirando presupuestos, probablemente salga. Bueno, pues la semana que viene te llamamos a ver si podemos dar la noticia. Erandio colocará geles dispensadores o dispensadores de gel hidroalcohólico en la calle. Es un poco peligro, ¿eh? Que sean con sistema antivandálico o algo de eso. Muy anterior. Yo lo digo por los vecinos de Erandio, sino porque todos sabemos que cuando se plantan unas flores, unas jardineras o lo que sea, suelen desaparecer. Yo lo digo yo porque sean, yo no me meto con los vecinos de Erandio para nada. En general, en general. En general, solo tenemos que preocuparnos, porque no puede venir nadie, salvo que esté haciendo deporte, a Erandio, así que solamente estamos los de Erandio. Luego podréis revisar las casas, a ver quién tiene el hidrogel del ayuntamiento. Está bien, está bien. Bueno, colindantes también se puede, ¿eh? Es verdad. O sea, que tendrías ahí... Sí, pero... Haciendo deporte, claro. Pues por eso. O visitando a los familiares, que están como muy ocupados haciendo sus cosas. Sí. Bueno, Aichi Veres, qué ricasco. Muchas gracias por habernos atendido, habernos trasladado mentalmente a Erandio. Que no podemos ir, porque no es municipio colindante. Bueno, en Baracaldo se cruzamos la ría. Bueno, en Baracaldo se cruzamos la ría, sí puedes ir a Erandio. Tú sí puedes ir a Erandio. Mira, no lo había pensado yo. Aichi Veres, ¿es colindante? Claro, sus fantasmas. O vayas nadando con neopreno ya, sí, puedes ir a nado. A nado, ya está. No la veo yo, está nadando la ría, no la veo. Bueno, pues cojo el gasolino y ya está. No la veo. Lo tengo fácil. Agur, Aichi Veres, un placer, como siempre. Venga. Agur. Agur. Agur.